El Sindicato de Trabajadores de ANDA enlistó este viernes las peticiones que tiene en cuanto a la nueva administración de la organización. Demandamos al nuevo gobierno de Nayib Bukele, se realiza investigación de la administración de Marco Fortín en los siguientes temas, titularización de ANDA en 147 millones de dólares, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Hasta este momento no se sabe a dónde fueron a parar esos 147 millones. Pero si es una mujer que viene para ANDA, que sea con conocimientos sobre el tema hídrico y que sea capaz y honesta. Además, el sindicato hizo un llamado al nuevo gobierno para que profundice en temas de importancia para ANDA. Le demandamos al presidente de la ANDA, que mañana toma cohesión, que impulse con los diputados de la Asamblea Legislativa una ley general de aguas que garanticen que la ANDA ni el agua se va a priorizar. Los trabajadores también abogan por que los empleados con vasta experiencia sean tomados en cuenta. Reportó para La Prensagrafica.com, Víctor Cea.